¿Qué es el Clásico Nacional? La suerte que tienen de ser jugadores de primera división. ¿Y por qué me digo esto? Hay 15 millones de hombres entre 15 y los 29 años de edad. Y solo hay 271 jugadores registrados de primera división. Quiere decir que el .001% de los mexicanos en 13 edad pueden llegar a ser futbolistas. Es la misma probabilidad que tienes de sacarte la lotería. Entonces podemos decir que los jugadores profesionales de primera división de la liga mexicana se sacaron la lotería. Te voy a dar una estadística. El 70% de las personas que se sacan la lotería 5 años después, entre los 5 y los 10 años después de que se sacaron la lotería, vuelven al punto donde iniciaron. Esta estadística también aplica para los deportistas de alto rendimiento. La mayoría de los futbolistas, de los béisbolistas, de los basquetbolistas, no solamente en México, sino también en el extranjero, entre 5 y 10 años después de terminar su carrera, pierden todo su dinero. Y hoy escuchamos que cientos de jugadores mexicanos están en la quiebra. El último que salió en los periódicos fue Daniel Osorno. Que viven de jugar los fines de semana en ligas semiprofesionales o en ligas amateurs, pero en personas que se dan el gusto de jugar con profesionales y les pagan 2.000 o 3.000 pesos y juegan en los fines de semana 3 o 4 partidos. Después de haber ganado cientos y cientos y cientos de pesos. ¿Por qué pasa eso? Porque su meta no es ser el mejor jugador. Porque su meta no es llegar a un club importante y ganar un campeonato. Porque su meta no es ser el campeón goleador. Su meta es debutar en primera división. Ser un jugador mediocre, y disculpa por la palabra que voy a usar, pero mediocre significa medio. Ni bajo para que pierda mi contrato, pero tampoco voy a ser el mejor. Quedan en una zona de confort donde creen que así es la vida, donde toda la vida les va a llegar un supercheque. Y no miden que su vida activa es de menos de 10 años. ¿Qué pasa? Que tenemos jugadores que no están comprometidos. Que tenemos jugadores que están buscando, o su más grande logro es llenarse de tatuajes, el nuevo carro deportivo del año, incluso hasta dos, fiestas, alcohol, mujeres. Pero su meta, su meta y su mente no está concentrado en ser campeón con su equipo, en ser campeón goleador, en ser el mejor jugador mexicano para después brincar a Europa. Todos dicen, es que quiero ir a Europa, es mi sueño, por favor, véndeme más barato. Y pareciera que les estuviéramos haciendo el favor, y no deberíamos hacerles el favor. Deberían de decir, soy tan bueno, que van a pagar 10, 15, 20 millones de euros por mí para llevarme. No me vas a tener que rematar y vender barato para hacerme el favor de jugar por un sueño. Así le llamo yo, jugando por un sueño. Entonces, el fútbol mexicano también es un fútbol mediocre, donde dice, todos estamos bien, todos ganamos, el aficionado le gusta la liga, consume la liga, los directivos ganan, los jugadores ganan, los anunciantes ganan. ¿Para qué le movemos? Tenemos que empezar a exigir calidad, tenemos que empezar a exigir que esta liga que tiene talento suba de nivel. Porque la liga de Estados Unidos en 10 o 15 años nos va a alcanzar. Y nosotros lo damos como un hecho natural. Y no, tenemos 100 años de fútbol, y tendríamos que estar mucho más arriba que todas las ligas, o la mayoría de las ligas de América. Aparte tenemos dinero, tenemos patrocinadores, tenemos estadios, tenemos infraestructura. Tendríamos que estar buscándose la mejor liga de América. Y no lo estamos haciendo, estamos en una zona de confort donde todo nos va bien, ¿para qué le movemos? Y luego nos quejamos de los resultados de los jugadores mexicanos. Tenemos que mentalizarnos, los clubes tienen que invertir en esa mentalización desde fuerzas básicas, y que ellos no jueguen para debutar y comprarse un carro. Que jueguen para ser campeones en su club, para ser los mejores en su club, y que se vayan vendidos a Europa si quieren, pero bien vendidos. Que los busque el Real Madrid, que los busque el Manchester, que los busque el Porto, que los busque el Ajax, que los busque el Nápoles, que los busque la Juventus, y que paguen 15, 20 millones de euros por ellos. Si no trabajamos en eso, Estados Unidos nos va a comer en 10 años, y lo verán. Si no empezamos a trabajar en esta parte mental, desde fuerzas básicas, en la identidad del equipo, en el amor a la camiseta, y en ponerles metas claras a los jugadores, no metas ficticias, para que después de que se retiren, estén completamente quebrados, no vamos a llegar a ningún lado.